El día de ayer se vivió el séptimo domingo de este gran programa, amigo, y tenemos los detalles. ¡Fuera máscara! Séptimo programa de ¿Quién es la máscara? Y celebración de cumpleaños para Omar Chaparro. ¡Que viva el festejado! ¡Bravo! No, de veras, muchas gracias. Me sorprendieron con el pastel, mis compañeros. Y creo que es un privilegio hacer este show, no es trabajo. Tú lo has de saber cuando uno está con amigos y está disfrutando y no te cansas. Me subo la escalera y bailo y brinco y juego y adivino. No soy el conductor, soy alguien que está jugando. Entonces es una bendición hacer este trabajo. En la competencia, dos celebridades más tuvieron que quitarse la máscara. La primera surgió del enfrentamiento entre Puerco Spunk, Ada y Carritos Chocones. Muy emocionados, vimos los personajes, estábamos, la verdad, con mucha energía de estar aquí. Y yo creo que sí, fue un gran desafío para nosotros definitivamente desde el día uno. O sea, nunca pensamos que iba a pensar esto tanto, que tan poca visibilidad íbamos a tener que...